Hola muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. El día de hoy estoy haciendo un video muy diferente a lo que suelo hacer, ya que no tiene nada que ver con cine, pero me parece un tema muy importante que se debe tratar. Es por esto que me gustaría pedirles que no corten el video, sino más bien que se tomen un poquito de su tiempo y lo vean completo hasta el final. Como algunos de ustedes saben, yo soy de la ciudad de León, Guanajuato, en México, y esta situación que se está viviendo actualmente en el mundo por el coronavirus ha afectado a millones de personas, refiriéndome a aquellas que se han infectado, aquellas que lamentablemente han muerto, pero también ha afectado a empresas, más específicamente a algunas empresas locales. Es por esto que el día de hoy yo les voy a presentar a tres empresas que son de aquí de León y les voy a mostrar sus productos, lo que hacen y si alguna es de su interés, pues también para que les consuman y les compren. Si me están viendo de alguna otra parte que no sea de León, tampoco corten el video, véanlo completo, ya que algunas de estas tienen entregas a otras partes del país. También recordarles que no solo les consuman a estas tres que les voy a presentar, sino si son de otra parte, consuman local, ya que la mayoría de esas personas vive de lo que gana a diario y es muy importante que los apoyen, ya que ahorita no hay gente que les consuma, no hay negocio y están pasando por momentos muy difíciles. Así es que, empecemos. Cabe destacar que en cualquiera de estos tres negocios que les voy a presentar, si ustedes les adquieren algún producto o servicio y mencionan el código SINERROLLOS, van a obtener un 15% de descuento en su compra. Ahora sí, el primero del que me gustaría hablarles es Artglass, un negocio leonés especializado en el corte y grabado láser, también se enfocan a la publicidad ya sea exterior e interior. Hacen reconocimientos grabados en madera, piel, acrílico, llaveros, invitaciones, tarjeta de presentación en diferentes materiales y muchas otras cosas más. Si te interesa conocer su trabajo, los puedes seguir en sus redes sociales. En Facebook los encuentras como Artglass Diseño y Corte Láser y en Instagram como arroba art-laser. De todos modos, yo les voy a dejar las redes sociales aquí abajo en la descripción. El segundo negocio que quiero recomendarles se llama Fabre. Y en lo personal, déjenme decirles que es uno de los que más me gusta, ya que hacen cosas muy padres. Fabre es una empresa que se dedica a hacer toda clase de muebles y decoración sobre diseño en estilo nórdico e industrial. La verdad, créanme que hacen cosas y muebles súper padres a tu medida y a tu gusto. Hacen cosas como lo son comedores, repisas, espejos, mobiliario y material didáctico. Si te gustaría también conocer su trabajo y cómo lo hacen, los puedes seguir en sus redes sociales. En Facebook aparecen como Fabre y en Instagram los encontrarás como arroba Fabre guión bajo decoración alternativa. Y por último, pero no menos importantes, me gustaría presentarles a Tropical Media, que es una agencia de publicidad y marketing digital que se dedican a impulsar tu marca en redes sociales y en la web. Tienen precios que en verdad son muy accesibles y crean la imagen de tu empresa tal cual la necesitas que se vea en la web. A ellos los encuentras como Tropical Media en Facebook y en Instagram como arroba Tropical Media MKT. De igual forma les voy a dejar sus redes sociales aquí en la descripción. Les recuerdo que con el código sin enrollos en cualquiera de estas empresas van a recibir un 15% de descuento. Y en el caso de Atlas y Fabre manejan envíos a cualquier parte de la república. Ahora sí chicos, me despido. Si es que vieron el video hasta el final, de verdad, muchísimas gracias. Recuerden que si alguna de las cosas que les presenté lo necesitan, por favor, consúmanles a ellos o también a cualquier otra persona que tenga un negocio local y esté pasando por un mal momento gracias a esto de la cuarentena del coronavirus. Muchísimas gracias. Yo me despido. Les mando un abrazo y un saludo. Adiós. Les mando un abrazo y un abrazo.